Es un extraordinario placer estar actuando en Viladecans. Ya sabéis que yo siempre que puedo vengo a Viladecans es un viejo sueño que tengo. Los espectadores de Viladecans ya saben una mica qué hago, porque por suerte he venido ya cuatro o cinco veces, entre una cosa y otra. Y se encuentran con un espectáculo de monólogos, con música, que es una mica la estructura que he hecho desde que empecé a hacer teatro. Yo a la que lo he tenido medio montado, tira, tira, dame bolos, dame bolos, vete de casa, vete de casa, porque tengo un niño de dos años en casa, entonces todo el tiempo que ya esté fuera es como un balneario para mí. Parlo de una serie de temas que son como los que me tocan a mí, los que me interesan ahora. Entonces hablo de la paternidad, hablo de la familia, hablo de una mica de actualidad, hablo de una serie de cosas que me interesan, de hacer esport o no hacer esport, cosas que me interesan a mí ahora o ahora me interesan, sobre las cuales me gusta reflexionar para hacer, coño. Para conducir un coche, venga, exámenes, va a echar al mundo un niño que luego puede ser un psicópata. ¡Halo, con la polla! El teatre és una experiència molt directa. Si bé és cert que el programa que he fet jo a la tele i que faig a la tele s'assembla una mica al teatre, perquè hi ha 200 persones sempre de públic allà. Però a mi l'experiència del teatre m'agrada molt, perquè la gent ve, se seu, apaguem els llums i parem atenció. I es crea un moment de comunió molt xulo, que a la tele no, doncs el nen està plorant o t'estàs pixant i t'aixeques i vas. I a més promiscuitat a la tele. Esto está bien saberlo, porque yo no lo sabía, yo pensaba que había que meter dentro la misma cantidad en semen que lo que luego iba a pensar del niño. Tinc molta sort perquè tinc molta feina. Llavors, doncs, cansadot perquè faig uns horaris molt estranys i intento conciliar la vida laboral amb la familiar, però no és res que no li passi a qualsevol. En aquest món, o sigui que bé, content. La veritat és que molt content. Si tu lo pilles, empiezas. La cabeza. La madre guapo, digo, pues mira, había un momento que sí. Molt bé. 'MA